Todo esto hace a nuestro proyecto de integración del Barrio 31, que es lo mismo que estamos haciendo en otros barrios de la ciudad. En el 20 ya tenemos viviendas construyendo, en Rodrigo Bueno, en Fraga, en muchas zonas como esta de la ciudad, para cumplir nuestro sueño de que todos los vecinos tengan los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades en toda la ciudad de Buenos Aires. Y realmente esto es un paso muy importante para nosotros, para todos los vecinos del barrio que participan en esto, están ayudándonos a financiar una parte muy importante a la relocalización, mudanza del Ministerio de Educación. Imaginémonos que en un año y medio vamos a tener aquí, muy cerquita de donde estamos, el Ministerio de Educación y 3 escuelas funcionando en esta parte del barrio. La verdad que el Presidente Macri y todo su equipo nos está ayudando mucho con este proyecto, y además el hecho de que hayan decidido traer la oficina del BID acá es un signo de apoyo enorme. A mí me emociona mucho ver como cada vez que venimos con Diego, con el equipo, siempre hay avances. En la medida en que yo oigo el programa y las ideas que tiene Horacio y todo su equipo, de traer no solamente escuelas, mercados, abrir esta villa al resto de la ciudad y a la ciudad con la villa. Ese es la esencia del desarrollo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. El sueño es nuestro, pero los que van a materializar este sueño son todos los que viven aquí y habitan acá. De tal manera que nosotros lo que estamos en última instancia es poniendo un granito de arena para que muchos de ustedes tengan esa segunda oportunidad y puedan construir un sueño hacia el futuro. Para mí es un honor y un orgullo estar acá porque estamos transformando al barrio 31 en un barrio más de la ciudad. Estamos cumpliendo un sueño, volviéndolo realidad, que hace muchos, muchos años tiene este barrio y tiene la ciudad. Estamos trabajando para que todos los vecinos del barrio 31 tengan las mismas posibilidades de crecer, de trabajar, de educarse y de desarrollarse. Lo que están haciendo es muy bonito y es lo correcto. Realmente emociona cómo se tiene que llegar con dignidad a todos los espacios, cómo la gente recupera la dignidad cuando se intervienen los territorios, cuando se da importancia a la vivienda, cuando se da importancia a la recuperación de espacios públicos, a las oportunidades. Y entonces llega el sector público y si no hubiera llegado Horacio con esa intervención, pues no hubiera llegado Luis Alberto con el BID. Y eso es lo que arranca. O sea, hay una inversión que detona, que es la inversión pública y genera confianza en el sector privado. Esa es la mezcla perfecta y que la ciudadanía se apoye. Gracias. Gracias. Gracias.